Cuando yo empecé a conocer la historia de esas mujeres, entonces fue cuando yo empecé a decir, oh, creo que sí voy a poder, creo que sí, creo que sí. No soy la única, ya hay muchas mujeres atrás de mí que también un día se cansaron y dijeron, hasta aquí voy a unirme con otras mujeres para usar la voz y empezar a ganar derechos como trabajadoras de casa. It was when I started hearing the stories of other women that I started to think, wow, maybe we do have the power to create change. My story is not unique. There are other women that are fed up with the working conditions that we have. And I started to think, wow, if we become united with other women, we can really create change. Toda esta investigación que se hizo en el 2007 no se quedó así nada más. El data center nos ayudó a hacer un reporte. Nos ayudó mucho en la ayuda técnica porque nosotros, como trabajadoras de casa, no hubiéramos podido poner las palabras correctas para que la entendieran los políticos. So, all the surveys that we collected didn't just stop there. The data center helped us create a report so that when we presented it to the politicians, they would understand what we were trying to say because maybe as workers, we didn't have the tools to be able to do that so the data center was able to provide that. Como trabajadoras de casa estamos muy emocionadas y luchando muy fuerte porque en el 2011 queremos lanzar… No, sí. Queremos lanzar una carta de derechos con 10 puntos. 10 puntos que incluirían vacaciones pagadas, derecho a quedarme en mi casa si estoy enferma, y derecho a cocinar mi propia comida, derecho a dormir no cinco horas, sino ocho horas si yo vivo adentro. Estamos peleando muchas cosas, entonces necesitamos su apoyo de todos ustedes para que esto se haga realidad. Recuerden que si nuestro trabajo no existiera, su casa no estuviera limpia. As a domestic worker, we're very excited because next year in 2011 we want to launch the California Domestic Workers Bill of Rights which is going to have 10 points, some of which include paid vacation time, paid sick time, the ability to cook our own food if we're living workers, the ability to sleep more than five hours if we're living workers, and we hope that you can support our work because it's very important. Oh, and don't forget that without us, your houses wouldn't be clean. It's true. Por nuestro trabajo ustedes pueden hacer otro trabajo. Y para esta Carta de Derechos también estamos pidiéndole ayuda a Data Center para que nos ayude a lo mismo, ¿verdad? A poner palabras en ese reporte, aunque nosotros estamos haciendo todo el trabajo de salir a las calles, de dar información, pero Data Center es el que pone el reporte y palabras para que la entiendan los políticos, y pues muchas gracias. So the Data Center will be helping us create a report for the survey project that we're working on now. Gracias. 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 Gracias.